Bienvenidos a todos a la primera entrevista que vamos a hacer de la sección de Superliga y bueno, para abrir pues no tenemos a otra persona mejor como puede ser Ismael Martínez Miniduke. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, muchas gracias por invitarme y sin más, a ver qué tal la entrevista. Bueno, vamos a hablar primero de lo más importante. Hasta lo que pueda pasar esta noche, primeros en la clasificación de Superliga, de Superliga, hay que felicitarte por ello. Después de todos estos buenos resultados, ¿cómo te sientes al respecto? Pues estoy muy contento, la verdad, porque yo desde hace mucho tiempo, sobre todo este último año, dos años, desde que empecé a volver al competitivo de la mano de Movistar Raiders, yo sabía lo capaz que era y sabía que un equipo simplemente con una buena rutina de trabajo sabía que iba a conseguir buenos resultados tanto en el individual como de equipo. Así que muy contento de que estemos demostrándolo. Simplemente, bueno, vamos primero, pero es la primera vuelta. Jugamos contra Janss a las 10 y es un partido muy complicado y en tres jornadas podemos estar perfectamente en cuarta o quinta posición o incluso fuera de play-offs porque la liga está muy apretada. Pero algo es algo, ¿no? Quiero decir, es un primer paso. Creo que estamos jugando bastante bien, tenemos nuestra identidad muy reconocida y así ir trabajando. Al final te encuentras en un equipo que es relativamente nuevo para ti este año. Con ello has tenido que al final crear nuevas sinergias con tus nuevos compañeros. ¿Cómo ha sido la evolución? Bueno, yo a dos jugadores como del equipo, a Rubio y a Whiting, ya los conocía de BCN Squad. Sí que es cierto que en ese resultado, en verano del año pasado, sí que tuvimos muy malos resultados y incluso no nos metíamos en play-offs. Creo que no sé si teníamos como octavos o novenos, no me acuerdo. Pero a la hora de formar el equipo, fueron jugadores que quiso contar en los tryouts y creo que evolucionaron muy bien y encajaban perfectamente con lo que queríamos hacer para este equipo. Y con LeBron y Amex son jugadores, entre comillas, rookies. Sí que es cierto que han competido, pero han competido en otras ligas y tan solo un split o dos. Pero son chavales que yo en solo cubano se encontraba y sabía que eran de los que eran capaces. Y al final salió un equipo bastante potable junto a Motroko, que es el head coach. Pues nos llevamos muy bien. Creo que la SESCAM está yendo. Ganaremos o perderemos, pero los resultados, hay que decir, sacamos cosas en claro. Y creo que es lo más importante de un equipo, ¿no? Que haya buen rollo y sigue entrenando. Y hablando de LeBron, conocido en solo cubo básicamente por su gran uso de Evelyn, por ser OTP en muchísimas ocasiones, pero en la grieta, en Superliga, no está demostrando lo mismo. Y habéis construido una sólida combinación entre él y tú. ¿Qué habéis hecho para llegar a este punto de compenetración? Porque se ve una dupla mid-jungla que prácticamente no se ve en ninguno de los otros equipos. Sí que es cierto que LeBron las temporadas pasadas de solo cubo era one-trick Evelyn, Kha'Zix y tal. Es un perfil muy carry, pero no es que se aguante como tal. Son los personajes que le gusta mucho en solo cubo y tal, pero ya en los tryouts, incluso en su equipo previo en que estaba compitiendo en la Liga Griega, se notaba que jugaba a otros personajes y ha expandido su champion pool, por así decirlo. Y lo que me pasa a mí con LeBron es simplemente yo creo que somos dos personalidades que se llevan muy bien de una a la otra, vamos muy bien de la mano. Somos los dos jugadores muy agresivos, por lo tanto entendemos lo que quiera hacer el otro sin necesidad de decirlo, sin necesidad de plantearlo y tal en la comunicación. Y eso es algo que con otros junglas no me pasaba. En el pasado he estado con junglas más bien del field support, que jugaban tanques, jugaban Nunu, jugaban en plan a Sejuani, el Ivern, etc. Y siempre de eso, en plan, con LeBron yo muy bien, por eso somos dos jugadores muy agresivos y sabemos lo que queremos hacer el otro. Vale, y bueno, vamos a hablar de ti. Desde que volviste a Superliga no has hecho más que crecer, cada año te vemos más fuerte y un mini duque muchísimo más maduro comparado de hace años. Algo que al final le puede pasar a cualquiera. ¿Tú cómo te sientes contigo mismo acerca de esta evolución? Bueno, el tema de la maduración es algo que lleva, en plan, quiero decir, cada uno llega en su momento. Sí que es cierto que yo empecé a competir desde muy chaval, con 16, 17 años. Ahora tengo 23. Es que parece que estamos hablando de muchos años ya, pero simplemente yo desde que hice el parón en 2018, de que estuve unos cuantos meses streameando y volví al competitivo, fue donde realmente me di cuenta que yo quería dedicarme a la vida de esto, yo quería competir. Y ya fue de la mano en la de Asus, luego Movistar Raiders, etc., etc., donde cada temporada aprendía como a ser más líder en partida, a ser más maduro, realmente saber lo que tenía que concentrarme para mejorar. Y de momento está yendo muy bien. Quiero decir, este es el año en el que mi carrera, yo noto que cada temporada juego mejor y mejor y mejor. Y ahora estoy en mi peak performance. Y lo que más me gusta es que no es que haya techo, ni mucho menos. Yo me veo mejorando cada día con la rutina que tengo, así que a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Y qué se siente al jugar en las oficinas de ahora, estas oficinas nuevas del equipo? Porque debe de ser un cambio completamente diferente a lo que decíais antes. Sí, bueno, ahora está un poquito desastres, porque no estamos en plan concentrándonos para el partido y tal, pero sí, en plan, yo creo que desde hace muchos años, bueno, desde hace muchos años, desde hace unos cuantos años, cuando Movistar Raiders 2017 implementaba esa especie de MEC, o sea, la oficina en la que un espacio en el que solo vas a trabajar, simplemente un espacio en el que vas a... Eso, tú entras, vas a hacer tus scrims, tu partido oficial y tal, y te vas a casa. Yo creo que desde hace año, ya sé cómo se... Abrimos los ojos en la panorama nacional, y nos dimos cuenta que el factor, el tema Gaming House estaba muy obsoleto. Vivir y trabajar en un sitio está demostrado que no es lo más eficiente. Sí, estamos en esta edovillita en Villamarine, que es donde, en una de las galerías, aquí tenemos la oficina, y la Gaming House la tenemos a, yo qué sé, a 500 metros, a 5 metros caminando, y, sin más, muy contento. Creo que es todo un espacio muy eficiente y muy contento. Vale, pues vamos a ir acabando ya con las últimas. Os habéis consolidado como uno de los equipos más a tener en cuenta en esta primera vuelta de Superliga. ¿Hay mucha presión sobre vuestros hombros? Yo no sé lo que tienen mis compañeros en cuanto a presión. Sí que es cierto que estábamos en una primera posición que no era esperada, por así decirlo, por el tema del público, la liga y tal, pero yo, por lo que a mí me conviene, por así decirlo, no tengo ningún tipo de presión, más que la que ya tengo ya de por sí. Yo, aunque estuviese en décima posición o primera, como estamos ahora, yo quiero, busco ganar, busco que si perdemos, que perdamos, que no sea que perdemos nosotros la partida por no hacer nada, que nos gane el rival porque sean mejores que nosotros, pero yo simplemente busco dar lo mejor de mí cada partido y seguir evolucionando. Al fin y al cabo, es una liga en la que es mejor de uno todos los partidos, puede pasar cualquier cosa, y realmente lo más importante es llegar al mejor estado de forma para los play-offs. Y ahora, bueno, que te vas a tener que volver a enfrentar a todos otra vez, ¿cuál ha sido el midlaner que más te ha incomodado este año? Yo, los midlaners que me inculcan más respeto, por así decirlo, son Frescow y el medio de GeoSartic y Naiter en el medio de Mad Lions. Sí que es cierto que hay nombres que llaman más, entre comillas, como Special que viene de la Lec o Ronaldo que está en Giants, pero yo simplemente veo a cada uno jugar. Ya había estos dos chavales que te he comentado, de GeoSartic y Mad Lions en la BN Cup jugar, y son muy buenos, y son rookies, si no me equivoco, o tienen muy poca experiencia competitiva, por lo tanto tienen un margen mucho más grande de mejora a priori que cualquier otro midlaner. Así que son los chavales que me inculcan más respeto. Es como que Ronaldo y Special, al ser más veteranos como yo, sé más bien cómo piensan, cómo hablan y tal, y puedo contar esta, por así decirlo, pero en cambio el factor de sorpresa de un chaval que no conozco y que lleva poca experiencia, pues me puede ocasionar problemas. Ok, las dos últimas. ¿Sigues teniendo el mismo objetivo ahora que a principio de temporada o con estos resultados ha cambiado y aspiras a algo más? Yo a principio de temporada ya me preguntaron cuáles son mis objetivos, y yo lo dije bien claro que mi objetivo era European Master o ganar la Superliga. Era un objetivo muy ambicioso, pero creo que si no apuntas alto nunca vas a llegar. Pero a medida que íbamos empezando la Liga, pues empezamos 1-3, dije, bueno, a lo mejor apunté demasiado alto, poco a poco, vamos primero a aprender a caminar en vez de a correr. Pero conforme vamos ganando, vamos 7-3, vamos primeros en la Superliga. No quiero decir que tengamos ya la European Master asegurada, porque no tenemos ni asegurados ni siquiera los play-offs, pero vamos en buen camino, simplemente creo que es posible, así que seguir trabajando. Y eso, yo es que soy una persona muy ambiciosa, yo me apunto desde arriba, yo mi objetivo es llegar a la LEC, así que todo lo que sea por debajo de la LEC, tengo que hacerlo para llegar, así que es lo que hay. Y bueno, la última, ¿alguna cosa que quieras decir a tus aficionados, seguidores, a cualquier persona del sector? Bueno, simplemente a mis mini-duckers, que muchas gracias por el apoyo, creo que esta temporada en Climblad le hubiese recibido muchísimo apoyo. También es cierto que los resultados van a acorde, quiero decir, evidentemente a nadie le gusta apoyar a un perdedor, pero siempre tengo a esa audiencia fiel que siempre me apoya indiscutiblemente lo que haga, y al sector simplemente que quede a mi duke para rato y que os vais a salvar antes de que zarpe. Perfecto, pues muchísimas gracias Isma y muchísima suerte con lo que queda de temporada. Muchas gracias, un abrazo.